Cuando soñamos con empleo, es decir, cuando soñamos que buscamos un empleo signo de que vamos a pasar por cambios favorables que nos llevarán al triunfo de nuestros proyectos. Cuando es otra persona la que está buscando empleo, quiere decir que estamos ayudando a alguien a conseguir sus logros, pero que nosotros nos hallamos en situación de desamparo, aunque podemos salir de ella con relativa facilidad. Si soñamos que tenemos un empleo fijo y que es satisfactorio, significa que es un buen momento para adquirir un animal doméstico, pues podremos entablar una relación entrañable con él. Suscríbete para la próxima vez que quieras saber algún significado de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no pude en entrar a Interpretación de los Sueños.es. Le agradecería que nos apoyasen dando clic en Me Gusta o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo dirán el enlace de contacto. En Facebook puedes encontrarme buscando a Interpretación de los Sueños Significado. En Twitter puedes buscarnos como Interpretar Sueños y nos encontrarás. Muchas gracias y hasta pronto.